Si el dock de tu Nintendo Switch se encuentra en mal estado y ya está todo sucio, en este video te voy a enseñar cómo la puedes limpiar por completo. Para desmontar el dock de la Switch necesitas destornillador Triwing o de tres aspas, destornillador Philips o de cruz, un desmontador de plástico y unas pinzas. Te dejo links en la descripción por si te falta alguna de estas. Vean aquí estas manchas de pintura, quién sabe por lo que ha pasado este pobre dock y vean nada más aquí adentro lo sucio que está. Para desarmarla primero dale la vuelta y vamos a empezar quitando esta parte de aquí. Abre la compuerta, coloca tu índice en esta posición, le das vuelta a la compuerta y si giras manteniendo el dedo ahí se desprende. Lo mismo con la otra parte. Ahora usando el destornillador de tres aspas o Triwing, retira todos estos tornillos. Para que sepas de nuevo dónde van, los pequeñitos van en la parte de abajo y los más grandes van en este cuadro de aquí. Guarda muy bien los tornillos y desprende esta pieza sujetando de aquí y de aquí. Parecía que tenía más cosas adentro ¿no? Aquí se pueden ver los conectores de HDMI, USB tipo A y USB tipo C. Lo mismo por el exterior, todo va conectado a esta pequeña plaquita. Para poder retirar la placa primero hay que levantar una pestaña de color gris que sujeta este flexor. Puedes usar la uña o un desmontador de plástico como este. Sujeta la placa, introduce la palanquita de esta manera y levanta. Jala hacia la izquierda estas dos piezas de plástico, este de aquí y este de acá. Y mientras lo haces puedes levantar la placa para que pueda salir hacia ti. Pero ojo que esta aún está sujetada por este pequeño cable. Con ayuda de unas pinzas puedes retirarlo sin problema. Una vez desconectado el cable, dale la vuelta y desprende el flexor. Ya salió la plaquita. Así se ve por este lado y así se ve por el otro. Siguiente paso. Y fíjate cómo incluso se ha metido una mosca. Todos los tornillos que quedan son de cruz. Aquí se alcanzan a ver tres. Aquí uno, dos, tres. Y del otro lado igual. Uno, dos, tres. Ahora dale la vuelta y ve separando con cuidado las dos partes. Estos dos cables deben atravesar. Este de aquí ya está libre de electrónicos para poderla lavar. Y vamos con la pieza final. Empuja el LED por la parte transparente desde abajo. Aquí se puede ver el mecanismo de resortes que baja cuando colocas la switch. Y al bajar deja expuesto el conector tipo C. No sé cómo llegó a ensuciarse tanto este dock. Retira los cuatro tornillos que hay en la parte de abajo. Y con cuidado retire el mecanismo de resortes. Con esto queda libre también esta pequeña pieza de plástico que es donde encajaba la switch. Para liberar la siguiente pieza la tienes que sujetar y hacer un movimiento que va como hacia abajo y hacia afuera. Como un giro de esta manera. Así como se ve. Y por último desliza esta cubierta de plástico y ya la puedes levantar. Ahora ya puedes quitar el conector de la luz LED. Ahora puedes aprovechar para lavar todas las piezas de plástico. Yo suelo usar líquido para lavar trastes y agua tibia. Al meter las piezas dentro las dejo reposando unos 20 minutos y toda la mugre se quita mucho más fácil. Una vez limpias las piezas puedes armar todo de nuevo. Puedes limpiar esta pieza con un poco de alcohol isopropílico y un cotonete. Ya sea el faceplate original o una personalizada simplemente le das la vuelta y continúas con el ensamblado. Yo usaré esta de Super Nintendo que encontré en Amazon que me pareció genial. Coloca esta pieza a altura media y desliza hacia arriba. Inserta el pequeño circuito de la luz LED de esta manera. Y el plastiquito transparente insértalo aquí. Instala ahora la siguiente pieza. Hay que instalar de la siguiente manera. Deslizas hacia arriba y presionas con fuerza. Ahora toca unir estas dos piezas en la siguiente posición. Asegúrate que ambos resortes estén en su posición y atraviesa el USB tipo C hacia arriba. Con su flexor por la parte de abajo vamos a instalarlo tratando que no se desarme. Este flexor debe ir de la siguiente manera. Pero antes sujeta la pieza con sus cuatro tornillos. Fíjate cómo debe de quedar. ¿Ves estos orificios de aquí? Pues por ahí deben pasar este cable y este flexor. Aquí ya han atravesado ambos y se han acoplado las dos piezas. Ahora devuelve los nueve tornillos que te marco en pantalla. Para instalar la placa conecta primero el cable de la luz LED. Ahora dale la vuelta y acopla la placa antes de conectar el flexor. Levanta la pestaña del conector. Con los dedos jala un poco el flexor para que puedas instalarlo más fácilmente. Solo asegúrate de encajar estos piquitos azules en las hendiduras del conector. Deben quedar de esta manera y ya puedes bajar la pestaña escuchando un clic. Ahora encaja la siguiente pieza. Y recuerda, los cuatro tornillos más largos van en esta parte y los más pequeños en el fondo. Solo que ahora necesitarás el destornillador TriWing. Recuerda no apretar demasiado porque si se te barren, ni Dios te va a ayudar. Por último, acopla la tapita. Y listo. ¿Recuerdas como esto estaba todo lleno de pintura? Ya ha quedado súper bien. Y la parte de aquí que era lo que más sucio estaba. Y con esto ya le has dado mantenimiento y limpieza al dock de tu Nintendo Switch. Mira nada más qué bonita quedó. Esto va a verse increíble bajo el televisor. Te dejo los links del Faceplate y las herramientas que utilicé en la descripción. Yo soy Folly y nos vemos la próxima.